Este año estábamos en un hotel de la cadena Barceló y donde que inauguraron ya estaban llenos de niños y los niños pues al volver a sus países de origen dejaban sus juguetes de playa, sus flotadores, sus cubitos, el cocodrilo, los flamencos y eso. Y entonces tuve la posibilidad de conocer a Isaí, una persona de aquí que ha vuelto después de estar un montón de años fuera y bueno creyó en nosotros y nos dio la responsabilidad y la oportunidad de reutilizar, darle una segunda oportunidad a todo este material que si no iba a acabar en el vertedero. Gracias.